Y me votó. No te vas. Te vas, me hijo. Yo nunca me voy a ir. Te vas, me hijo. Así que... Te asustaste con la suspensión del programa. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Porque después de muchísimo tiempo, muchísimos años, volvemos a conversar face to face. Y bueno, tú también estás en la pomada, pues, últimamente. Estás en el ojo. Estás enamorado. No, en realidad no tanto enamorado, sino que sí me... Aunque no lo creas, me cuesta estar frente a un micro. Tengo miedo. Tengo miedo. Te vi... Sí te vi un poco nervioso en el programa de Magali cuando estuviste al lado de Gabriela. Es cierto, te pone... Te muñequea. Mira, lo que pasa es que quien me conoce, mucha gente me molesta que las bebitas, que salgo, que soy coqueto, o lo que sea. No, sí, soy coqueto. Me encanta. O sea, soy recontra mi héroe. Soy recontra, hiper archi coqueto, ¿no? Pero quien me conoce realmente sabe que cuando he tenido una relación me he enamorado a muerte y me da miedo de enamorarme. Es lo que te lo dije a Magali. Me muero de miedo de enamorarme porque sé que en estos tiempos, más que todo en estos tiempos, las relaciones no duran. Y no duran porque a lo mejor, no sé, discrepancias absurdas, tontas, no sé, se acaban. Y para mí lo peor que me puede pasar es terminar una relación y vivir ese supuesto duelo del cual se hablan los psicólogos y todo el mundo, que para mí no existe. Para mí esa es una muerte súbita y mortal. Yo me llego a... O sea, me puedo meter en un saco, amarrarlo y vivirlo un año así, encerrado. O sea, la paso mal. Entonces, por ese miedo de no asumir esa etapa fea de la relación, no tengo una relación. Hace mucho tiempo. ¿Te quieres entonces quedar solo? Es que ya me acostumbré a estar solo. Ya me acostumbré a estar solo. Tengo muchísimo. Tengo más de ocho años solo. De mi última relación, bueno, he salido así con alguien, conocido a alguien, pero no me animo a lo que quieren, a formalizar una relación. Y no es por el hecho de que, ah, que vivo, no quiere formalizar. No, es que no, no. Me da miedo, de verdad. No, no, no es broma. La gente puede pensar que estás en la modernidad, ¿no? Saliente, amigo con derecho, derecho a roste. No, es que lo que pasa es que estamos viviendo una modernidad que asusta. En realidad, yo en forma de broma dije que era poliamor, ¿no? Pero eso existe. Entonces, yo he estado en grupos de personas donde había un amigo que estaba con dos chicas del grupo. Entonces, claro, sí. Entonces, cuando yo me he dado cuenta, y es lo más normal dentro del grupo de personas en las cuales yo estaba. Entonces, yo ahí recién me enteré. Después salió un magal de un tipo que decía que era poliamor y salió a una piscina con una por un lado y por otra con el otro lado. Y me pareció súper interesante, pero me pareció súper válido también desde el punto de vista de que, bueno, pues asumen una cosa que jamás en nuestras vidas, en nuestra generación hubiera pasado por nuestra cabeza. O decir, por ejemplo, quiero una relación abierta, ¿no? ¿Quién iba a asumir una relación abierta para que la pareja tenga la opción de salir con alguien y tú salir con otra persona también? O sea, jamás. Claro, en esos tiempos no pasaban. Para la generación de nosotros, los celos existen en nuestros genes, en nuestro ADN. Y sí, tú eres un personaje así, celoso. Claro, es un... O sea, sí, güey. Es que eres una persona de otra generación. O sea, mira, yo entré a la televisión a los 15 años y me salté muchas etapas de mi vida. Entonces, por ejemplo, yo nunca en mi vida fui un quinceañero. Jamás, yo no sé lo que es un quinceañero. Yo no sé lo que es caerle a una chica, por ejemplo. Nunca lo experimenté en un parque con mis amigos porque nunca tuve ese entorno de amistad. ¿De qué estás hablando, Mo? Mis amigos eran Adolfo Chuiman, Felpudini, Alicia Andrade, Emeralda Checa, Álvaro González, Felpudini, el tío Antonio Salín. Esos eran mis amigos. Ese era mi entorno. Con esas personas conversaba desde los 15 años. Entonces, me iba a tomar con Adolfo en su carro. Adolfo me cuidaba como si fuera un hijo. Entonces, yo no he ido a una fiesta de barrio. No, no, no lo he hecho. Entonces, cuando ya ha pasado el tiempo, ya yo tenía hecho mi carrera, mi nombre y todo, yo he comenzado recién ya grande a conocer cosas que jamás se me había visto y que mucha gente lo tomaba y no. Ah, no, ¿qué hace este viejo en este grupo? Pero yo me sentía bien con un grupo de gente joven, por cierto. Y mis amigos siempre han sido jóvenes. Todo mi grupo, porque yo paro, es gente muy joven porque... Es más, ellos me dicen, hoy tú no pareces que te hubieras, todavía tú pareces como si no hubieras vivido nunca. Y yo digo, sí, yo no he vivido nunca. ¡Oh, pobrecito! En esa época también había otro tipo de humor, también, ¿no? Parejas de tradición, que él era mayor y elito de las mujeres. Yo fui el Cristian Suárez de la época. Exacto. El verdad, el primero. Este muchacho me llena de orgullo. Yo fui el primero, el que todo el mundo se espantó, el del que todo el mundo hablaba, la prensa me tomaban fotos con Rosana, yo era un niño, y Rosana era una persona ya mayor. Me acuerdo que su hermana y su cuñado, cuando me conocieron, bajé del carro y la hermana y el cuñado, a veces hablar me dijeron, ¿qué él es? Dijeron así, entonces con una cara, como era un amigo, y la hermana dijo, es un niño. ¿Qué niño, carajo? Dijo, Rosana, y me dieron, entonces, ¿cómo era? Y tuve cinco años con ella. ¡Guau, buen tiempo, ¿no? Sí, claro. Y era complicado también a veces, ¿no? Porque ella era también uno de los personajes muy conocidos. Mira, era muy complicado, pero aprendí mucho de ella, porque era una mujer que tenía mucho carácter. Era un, yo la veía, era un hombre, era una persona que te ponía de igual a igual con cualquiera, y eso fue parte de su éxito, ¿no? Sí. Sí, ella era muy, así, frontal también. Claro, yo no aguantaba pulgas de nadie y eso fue el éxito de la guardia de Serafina. Claro. Y su partida también marcó Rú. Claro, claro, claro. Y fue marcada de anécdota, ¿no? Yo hablé con Roxana, porque ella, mira, ella descubre su enfermedad y directamente por mi culpa. ¿Ah, sí? Sí, porque ella vino justamente a TV acá, cuando nosotros estamos haciendo los incorregibles y nosotros, como somos de nuestra calidad de artista, cobramos cada cierto tiempo una plata en el seguro, que era una compensación artística, una cosa así. Y era un montón de plata. Entonces, Roxana vendía en ese tiempo juguetes porque estaba fuera de la televisión y vino a ofrecer unos cosas acá. Y yo le digo, oye, Roxana, le digo, porque si iba a Estados Unidos y si iba a vivir a Estados Unidos y si iba a hacer su vida ya con su esposo y sus hijitos. Oye, Roxana, le digo, ¿por qué no viste lo de la plata del seguro? ¿Qué seguro me dijo? Acabo de cobrar esta plata. Y si yo he cobrado esta plata, tú vas a cobrar diez veces más de lo que yo he cobrado. Me estás bromeando, me dijo, mañana me voy a ir a las seis de la mañana. Y se fue al seguro. Y el seguro estaba al costado de salud, que era el local Revalete. Y se cruzó con un doctor haciendo el trámite. Y le dijo, hola, flaca, porque todo el mundo la amaba a esa chica. Ese, flaca, ¿cómo estás? Oye, estás muy flaca. No, doctor, que me voy de viaje. Ya, antes que te vaya de viaje va a hacer un chequeo. ¿Qué dice? Se hizo el chequeo, te le dio la placa y dijo, te quedas. Llamaron a la familia y ahí comenzó toda la historia de su tema. Entonces, indirectamente, imagínate, yo fui quien prácticamente le desvió el camino porque a lo mejor si se hubiera ido a Estados Unidos hubiera pasado menos tiempo del que estuvo acá, cuidando. No se hubiera hecho nada. Así que, te asustaste con la suspensión del programa. Y otra vez comenzaste con las llamaditas. Y, hermanito, soy parte del equipo. ¿Qué es lo más así locaso que hice alguna vez? Perder mi trabajo. Jorge, te votó. ¡Fuera! 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 ¿No? Jorge, tu hermano te votó del programa. Mucha gente. Yo, mira, hace poco había una cierre de cosas por un tema de una trabajadora que a mí realmente no me da tanta importancia. O sea, yo no lo tomo con tanta importancia porque, como decía en una entrevista, he visto pasar tanta gente por este ambiente. He tenido el privilegio de ver pasar estrellas, te podrían nombrar 30 nombres de estrellas de 5 minutos que se han creído en ese momento figuras y te han barrido y no te han barrido que me han hecho pensar. Por ejemplo, yo vi una nota de Mónica Cabrejos hablando de mi hermano a raíz de este tema. Hablando cómo era Jorge con sus trabajadores. ¿Qué mejor que yo y que mi hermano Cristian que conocíamos a Jorge porque trabajábamos con él y sabemos lo pesado que es él trabajando? desde el punto de vista como hermano. Ya que ya es demasiado correcto, ya está aquí yo. No hay un momento en que mi hermano nunca va a escucharme oye, vamos a chuparnos un trago, jamás lo voy a escuchar de mi hermano. No hay forma. Oye, ¿por qué no vas a este? No, nada, nada, no sé, es un extraterrestre, ese sí puede estar considerado dentro de los Illuminati, una cosa así porque así se ha formado él. y este, nunca me imaginé como dice Mónica que que yo iba a ser una de las, que nunca lo conté, ¿no? Porque siempre se preguntó porque Jorge me sacó del programa. Jorge me sacó del programa porque era responsable, tal cual sacó del programa a Dayana. Entonces, imagínate, si a mí, si a mí, no, no, yo cometí una indisciplina. Si a mí, que soy su hermano, al que le ha cambiado los pañales, con al que le ha dado de comer, me bota. Imagínate cómo no va a votar pues a una persona que, cómo va, olvídate. Entonces, ¿qué pasó? Este, fue la final, fue la, la clasificatoria de Perú al Mundial. Ya, era el último partido de la clasificatoria y como en el programa muchas personas les gusta el fútbol, incluido la gente de producción como Melba, ese tiempo también va, también metió carbón para ese tema. Este, este, se jugó el último partido y nosotros grabamos miércoles, miércoles me acuerdo porque antes, y grabamos jueves supuestamente, o martes o miércoles una cosa así, un día, que el día después del partido grabamos y ese día yo fui a la clase Jorge y vi el partido con Jorge y gritamos los goles de Farfán y todo, llorando, la última vez que clasificó Perú para mí fue en el año 82 y yo tenía 10 años, yo tenía 10 años y mi papá me acuerdo que saltaba en la casa en nuestro televisor antiguo, también una serie de cosas a la cabeza que era tanta la emoción, de verdad que era una emoción para todo el país y mi hermano estaba echado en su cama y cuando ya estaba para salir mi cuñada y mi hermano me dijeron mañana grabamos yo volteé y los miré y le dije no, ¿cómo? ¿cómo que mañana grabamos? mañana grabamos pero acabas de clasificar la selección al mundial Jorge, le dije así pongas lo que pongas en el programa pongas lo que pongas mira, el mejor es que es de tu vida nadie lo va a ver todo el mundo tú pones una pelota nomás con el logo del mundial y la gente va a tener más rating que lo que pongas yo voy a grabar mañana y mi cuñada me terminó diciendo te esperamos a las 9 cerré la puerta a ese cuarto y mi fío arrancó escúchame y me arrancó ¿por qué? porque me llamaron y me dijeron que estaba yendo jeffro no está yendo la selección al sitio imagínate porque está yendo la selección a celebrar la clasificatoria al mundial y llego al barranco bar y pago pato de tarao porque yo estaba camuflado la gente no podía ni caminar la gente mira, no había música todas las barras de la selección y se caía el local hasta que viene el zorro el zorro el zorro super 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 y me tomó un selfie y me tomó un selfie pero un selfie no no, se tomó un selfie con farfán mira y la señora con conciencia la señorita Gabriela Serpa no al día siguiente en la grabación porque no aparecía en la grabación para nada no aparecía y me empezaron a buscar por todos lados y me aparecía pero mira yo estaba en Rusia y viene Gabriela y le dice a mi hermano mira ay este visto el zorro hacen así el zoom y atrás 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 de la foto del selfie de farfán con el zorro mi cara y llevo yo al día siguiente la semana siguiente a grabar y entonces el cabaretín de mi hermano me llama y me dice nada no me decían nada no lo que pasa es que me sentí mal yo no sabía del selfie claro yo tenía que mentir pero mi única opción era mentir no había otra opción y me votó no te vas te vas mi hijo yo nunca me voy te vas mi hijo te vas me paré y me fui pues me paré y me fui y otra me llama hasta cuánto cuánto tiempo pasó te vuelvo y nada sonaba no llaman nadie nadie me llamaba no me llamó no me llamó y me sacó cómo no me lo mierda no me lo Gracias por ver el video.